Ya conocías estos datos sobre Minecraft. Minecraft es uno de los juegos más populares de la última década en todo el mundo. Ha sido reconocido por haber creado prácticamente su propio género y con el paso de los años se ha ganado el respeto de gamers de todas las edades. Aún así, existen secretos que muchos usuarios no conocen. Por eso aquí te traemos los 7 secretos de Minecraft que probablemente no conocías. 1. La primera versión de Minecraft se creó en solo 6 días. 2. Si estás buscando diamantes, el mejor lugar para encontrarlos es en la parte inferior del nivel 12. 3. El creeper fue creado por error por Marcus Persson, el creador original de Minecraft, cuando su intención era, en cambio, crear un cerdo. 4. Si un enderman está en un bloque, no puede teletransportarse, si lo golpeas con una flecha se girará. 5. Un aldeano zombie puede curarse arrojándole una poción de debilidad y luego dándole una manzana dorada. Con esto volverá a la normalidad después de unos 4 minutos. 6. Si entras en el ender y colocas agua sobre él se evapora. Para poder poner agua, debes ponerla dentro de un caldero para que no se evapore. 7. Dinamarca ha sido completamente recreada en Minecraft por Simon Cochendorf y Thor Hornielsen. Y tú ya conocías estos secretos de Minecraft. Comenta y comparte el video con tus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!